No sé si lo escuchaste, dijo, eh, Martín le tiene que poner más el cuerpo a la campaña de Manes. ¿Escuchaste eso? Sí, escuché. El ladrón cree que son todos de su condición. ¡Epa, epa, epa! ¿Ladrón a Gerardo? No, lo que quiero decir es que aquel que privilegia... ¡Epa, epa! Aquel, aquel que cuando tiene que hacer algo privilegia sus comodidades o sus conveniencias, cree que todos hacemos lo mismo. No, el dicho lo conozco, pero fue fuerte que... Sí, eso es lo que quiero decir. A ver, te voy a dar un ejemplo. Muy fuerte. Yo hoy vengo de Mar de Plata, de Olavarría, estuve en Tigre, estuve en San Isidro, Vicente López, estuve en Loma de Zamora, estuve en Echeverría. ¿Vos qué crees? Que Morales no aporta nada. Yo lo que quiero decir es, Gerardo Morales, ¿cuándo vino? Por eso, no aporta nada. Vino tres veces para la interna del radicalismo. ¿Le está mirando eso? Vino tres veces en avión desde Jujuy para la interna del radicalismo. Para esta campaña no vino. No vino. Pero además de eso, además de eso, la verdad es que cuando, por ejemplo, en el Congreso votamos, o el kirchnerismo llevó la quita de fondos a la ciudad, los representantes de Morales no se plantaron. ¿Por qué? No sé, entre otras cosas, porque hay cosas que le convienen y entonces él prefiere participar de las discusiones que le convienen y no de otras. Y por ahí la billetera, por ahí, ¿no? La billetera del gobierno nacional, le quiero. Bueno, por ejemplo, él dice... Dice, yo lo voy a decir claramente y vengo de hacer campaña por él. La antiguo chiquera. Vengo de hacer campaña por él, voy a participar de su cierre. Yo apoyo a Facundo Manes. ¿Y pero por qué? Ahora, en otros lugares, por ejemplo, en la Pampa Morales apoya a los candidatos del PROM.